¡Suscríbete al canal! Esto es de último minuto. Se incluye acá dentro de las personas fallecidas a tres niños. Hasta el momento se desconocen. Por el momento tenemos ya la información que no hay una evidencia o más información de las causas del siniestro. No se conoce con detalles por qué ocurrió el accidente aéreo en Ontario, Canadá. Información de último minuto. Más adelante les estaremos dando detalles. Nos están llegando en estos instantes a través de nuestra sala de reacción y sobre todo nosotros se los estamos trasladando en estos momentos. Se ve ahí, se puede observar la gran cantidad de vehículos que quedaron parados en la carretera por el accidente aéreo en lo que llegan los cuerpos de socorro de Canadá. Así como la misma policía canadiense se está preparando para poder llegar hacia este lugar y rescatar a las personas todavía que se encuentran dentro de la aeronave. Pero hasta el momento hay siete personas que perdieron la vida, incluyendo tres niños. Esta información se la vamos a brindar más adelante con mayores detalles. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida.